¿Qué pasa, manes? Es frío, es frío, ¿eh? Asesores, trae mami aquí a un señor mayor Bueno, señores, vamos aquí Al Jovellanos Vamos ahora mismo a estar en el partidazo De Juanma Castaño en la COPE Vamos a liarla un poco allí, a ver qué nos cuenten Con Was, con Rodri Faez Con Juanma Castaño, con Maldini, con toda esta gente No me gusta la publicidad Hay mucho salseo, mucho salseo, estoy bastante nervioso Va a estar lleno, de hecho está todo Está todo lleno, o sea, está aquí Mirad cómo está esto, hay publicidad un poco aquí, ¿vale? O sea, hay algún coche zuku y alguna cocina por aquí Pero bueno, tenemos que esperar Aquí fuera que nos salgan a buscar ahora O sea que... Chavales, se viento la salsa, ¿eh? Todo el merengazo Veréis la comedia aquí que vamos a preparar, ¿eh? En directo, en la COPE ¿Qué pasa, pa? ¿Qué te liaron? ¿Qué te liaron? Por la puerta de atrás, chaval Estoy... A los VIPs, mira, 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 ¿eh? Llevamos ahí congelándonos ¡Sí, soy yo, sí! Soy yo, sí ¿Es yo, Rodri? Soy yo, sí, ¿eh? 20 minutos ahí, pasando frío ¿Eh? Yo de gripe Él en manga corta Estoy un paisano del norte, pa Estoy un paisano del norte Mira, estoy un paisano de verdad 3 grados Muy buenas ¿Qué tal? Señor Five Hola a todos los subscribers del OV ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, OV? Mira ¿Pero preparado para triunfar? Siempre, ¿eh? Te acojonado, chaval Detrás de usted Detrás de usted Vais a pasar por las... Por la puerta de los artistas Ojo, ¿eh? Sí, pero yo decía yo que no me gustaba la publicidad Y entonces que me iban a meter pronto los artistas Bueno, al final es eso, o sea, si no quieres fama Los fans y tal Los baños de masas Bueno, chavales, mira, voy a enseñaros la parte de dentro Nos guía Rodri Seguidme, seguidme Hostia, me da calor que hace aquí ahora Madre mía, mira qué aplausos ya ¿Saben que llego? Meca, meca, meca Dime Esto es para mí Meca, hago un 10 Ojo, ¿eh? Hola A ver, eh Esto es simple Y para A ver 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 Mija, a ver ¿Quién está por aquí? Mira, Tomás, Guás Bueno, luego los saludamos a todos Guás Has comido a fames Hablando de esporte Aquí está Quini ¿Verdad? Quini ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Soy de la realidad que en las paves, en las empresas, en el asunto, por eso. He visto que desde el padre se le piensa que el padre es muy malo. Está la madre para ahora. ¡Vamos, Manolo! ¡Manolo! ¡Ahí va! ¡Ay mi madre, el bicho! ¡Ay mi madre, el bicho! La foto de equipo, chavales, ahí. Ahí veis a todos. Veis a Was, está Sanchis por ahí, Maldini. El bicho, fama castaño. Tollito Ruiz. Tollito Ruiz, no lo he visto. Esto oye, antes justo de que empiece el programa, chavales. Ahí lo veis, sobre la marcha, fuego. Esto no para nada, ¿eh? Ahí lo veis. Vaquero, cuando termine la sintonía... Mirad, chavales, si está eso lleno, ¿eh? Está lleno eso, ¿eh? Cuando termine la sintonía. ¡Hostia! Vaya salseo. Los micrófonos, ¿eh? Que Mario, estás en el backstage, chaval. Va en un detalle. Va en nervios, ¿eh? Tenía muchas ganas de decir esta frase. Desde Chihón, desde el Teatro Jovellas y para todo el mundo, buenas noches, bienvenidos a la Riaza de la Cadena. ¡Olé! Ahí lo tienes. Al final, al final, el día que empezamos en el programa, te vas a quedar solo, cabrón. Y... Están hablando de si hay que fichar o no a Mbappé. Que todo el mundo sabe que hay cantera, ¿no? Del Sporting. Si debemos explicar eso, a día de hoy, yo creo que lo he fichado en el sector del Teatro. ¿Quién es el sector del Teatro Jovellas? ¡Ah! El brujo, chaval. Ahí lo tenéis. Kini, ¿te has pa' 15 minutos todavía o qué? ¿En qué más quisiera yo? Poder estar 15 minutos. 15 minutos, acote contra el Madrid, fico con un par de ellos claves, ¿todo todavía? 15 minutos, pero sentado, sí. Enorme, enorme. ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Hasta la próxima! 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 Eloy 23, Eloy 23, Eloy 23, hola Eloy, hola, ¿cómo te llaman? Eloy, 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 a ti por invitar, Juanma. Vaya salseo. Encantado, Manolo. Bueno, Mardini, encantado, eh, encantado. Guas, Guas, una pregunta. ¿Qué pasa con Messi? Messi. Lo que acabas de decir ahora. Brutal Not, sin palabras. Yo no he faltado más. Es el más grande. No, hombre, Manolo, yo es un grande entre los grandes. Pero bueno, yo en el FIFA juego los sin volumen, pero sin volumen general. Bueno, Mario, ¿qué tal la experiencia? Bueno, todavía un poco nervioso. ¿Estás un poco nervioso? Sí, bueno, estuvo muy bien. Estuvo guay. Muy bueno, son unos felinos. Son unos cracks. La verdad es que los he pasado genial. Sí. ¿Para repetir? Para repetir. Pues cuando vuelva, Juanma, otra vez. Para repetir. Ahí lo tenéis. Dar like y suscribiros. Sí. ¡Viva a la verdad! ¡Viva a la verdad! ¡Viva a la verdad! ¡Suscríbete al canal!